El grupo está compuesto por 115 mujeres y 88 hombres quienes se integrarán a las filas de la policía en seis municipios del Valle del Cauca Palmira, Cartago, Roldanillo, Tuluá, Sevilla y Buenaventura Este refuerzo es parte del programa Fuerza Joven por el Valle 203 jóvenes se hayan jurado bandera para hacer auxiliares de policía que por supuesto tienen un compromiso de poder beneficiar a los vallecaucanos en su seguridad y en su convivencia ciudadana forman parte del Frente Joven, los jóvenes que incentivamos con un bono de consumo para poder que apoyaran y nos ayudaran en este proceso tan importante que es darle tranquilidad a los vallecaucanos El coronel Giovanni Cristancho, comandante de Policía Valle explicó que los nuevos auxiliares tendrán diversas funciones incluyendo patrullajes y participación comunitaria Van a salir a reforzar los municipios, van a salir a generar actividades que lleven y conlleven a la convivencia y seguridad ciudadana Van a tener funciones de policía, incluso con esos muchachos asumen funciones de seguridad, vamos a hacer unos grupos recorredores en estos municipios con el objeto de atender las necesidades también habrán unos en temas de participación comunitaria pero lo más importante es reforzar la seguridad y el pie de fuerza que tanto se necesita en el departamento Con la incorporación de estos 203 auxiliares el Valle del Cauca avanza en su compromiso de brindar una mayor seguridad y tranquilidad a sus ciudadanos marcando un paso significativo hacia la mejora de la convivencia en la región Gracias por ver eso Vamos por ver